El beneficio fiscal único por impuestos ayudó a la empresa a alcanzar una ganancia de 94 millones de dólares americanos en el primer trimestre de 2023. La plataforma de inteligencia empresarial Microestrategia ha reiterado su compromiso con su estrategia de inversión en Bitcoin, BTC, tras obtener su primer beneficio trimestral desde 2020. La firma fundada por Michael Saller volvió a los números verdes en el primer trimestre de 2023 con un beneficio de 94 millones de dólares americanos, que se atribuyó en gran medida a un beneficio único en el impuesto sobre la renta de 453.2 millones de dólares. Fong Lee, CEO de la firma, explicó en el comunicado del 1 de mayo que la convicción de Microestrategia en su estrategia de inversión en Bitcoin, BTC, es tan fuerte, como siempre, la convicción en nuestra estrategia de Bitcoin sigue siendo fuerte a medida que el entorno de los activos digitales continúa madurando. Además del beneficio fiscal, la firma cobró USD 121.9 millones en ingresos, un 2.2% más que en las mismas fechas del año pasado. Andrew Kang, director financiero de la firma dijo que la firma también logró reducir su apalancamiento mediante el reembolso de su préstamo de 161 millones de dólares americanos respaldado por Bitcoin del ahora colapsado Silverich Bank, en el primer trimestre, reforzamos nuestra estructura de capital reduciendo el apalancamiento mediante el reembolso total de nuestro préstamo respaldado por Bitcoins. Según declaraciones anteriores a la SEC, la empresa de inteligencia empresarial compró 7,500 BTC en el primer trimestre en dos compras realizadas el 23 de marzo y el 5 de abril por un total de 179 millones de dólares americanos. La empresa posee ahora 140,000 BTC, que se compraron colectivamente a un coste medio de unos 29,803 dólares americanos. Los beneficios de la empresa se deben a que BTC subió un 72% durante el primer trimestre, hasta alcanzar los 28,300 dólares americanos. Con el precio actual del BTC en 28,100 dólares, Microestrategia ha perdido un 5,7% de su inversión en Bitcoin. Sin embargo, la empresa estuvo en verde durante un periodo de tiempo el mes pasado cuando BTC se disparó a su máximo más reciente de 30,980 dólares americanos el 15 de abril. La firma de análisis de software comenzó a invertir sus reservas de efectivo en BTC el 5 de marzo de 2021, cuando compró 91,064 BTC, el 65% de sus tenencias totales en la actualidad. Salles reveló recientemente que Microestrategia integró Bitcoin Lightning en su dirección de correo electrónico corporativo. La firma conocedora de Bitcoin también está en proceso de desarrollar una herramienta software as a service basada en la red Bitcoin de capa 2 Lightning para corporaciones.